hola mi nombre es valerio y en este vídeo vamos a ver cómo simular un render a tiempo real en 3ds max con el viewport rendering entonces que por qué es tan importante esto de el render a tiempo real y por qué se escucha tanto ahora y es que es por el problema que tienen los renders de que a veces se tardan una eternidad sabemos que un render dependiendo de cómo sea la escena que tengas puede llegar a tardar que 15 horas 8 horas algo por el estilo entonces ya hay muchos renders motores de render a tiempo real como está río también está y de blender y es que esa es la ventaja de estos que conforme lo estamos haciendo ya es la imagen final de cómo se va a estar viendo entonces estamos trabajando a bastante velocidad ya no tenemos que esperar tantos tiempos entonces vamos a ver cómo es que actúa este viewport rendering en 3ds max bueno ya estamos dentro de la interfaz y vamos a empezar cosas que hay que tomar en cuenta en este viewport rendering es de que los materiales vamos a estar usando los físicas material y también otros que son pues que son para este tipo de render interactivo pueden ser los os él pero en este caso vamos a usar 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 que física al material bueno este físico material te va a poner un color pues para que se note mejor un azul ya saben todos que a mí me gusta mucho el azul y mira acá tenemos para modificar el glossiness y el roughness voy a dejarlo en roughness y ya tenemos un material pues así que ya es está emitiendo reflexiones entonces para activar este viewport rendering nos vamos a ir acá donde dice estándar y vamos a darle high quality y mira cómo cambia la situación ya se ve mucho más mucho más mejor y menos peor mira ya está teniendo lo que está emitiendo acá pues es una iluminación por default pero ahorita que le pongamos el hri vas a notar mucho más la diferencia ya lo tenemos así vamos a empezar con el hri vamos a irnos a material y para colocar un hri nos vamos a ir acá a los mapas de osl y acá tenemos el de hdri environment voy a poner uno que tengo yo acá guardado teatro máximo 2k y ya lo tenemos mira entonces para ponerlo es de ponerlo en nuestro environment acá en nuestro mundo de 3ds max para eso vamos a poner 8 la tecla 8 y se nos despliega este mundo mira acá si yo le subo acá va cambiando la iluminación va afectando a nuestra escena de manera distinta y en este caso pues le voy a poner nuestro hdri acá lo pongo aquí instance y ya lo tenemos vamos a ver cómo se está viendo y mira que chula o sea se ve súper bien y esto va a saber que cuando guardemos nuestra escena final está más elaborado para previs pero nos da un resultado bastante bueno ahí pues como que se actualizó ya la iluminación ya está dando más de lo que es el entorno pero vamos a interactuar entonces un poquito con con la escena vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el hri con el hri podemos acá tenemos la opción de rotar mira cómo se va moviendo pues todo nuestra esférica del hri tenemos también la exposición que acá yo la siento un poco alta voy a bajarla a un 1 ahí me gusta mucho más vamos a ver sí me gusta mucho más cómo está ahí bonito bonito ya tenemos exposición menos 1 y qué más podemos hacer algo que podemos hacer y es interesante es de que si te das cuenta esto el la estatua pues se hace chiquito o va agrandando el conforme yo lo voy moviendo y para que es algo que no queremos entonces para hacer que esto cambie podemos darle acá ground projection mira ya se nos pone un suelo mira qué interesante obviamente acá dependiendo de la imagen la que como hay bastantes elementos sueltos mira cómo se está deformando un poco ahí hay el taxista se está chupando pero bueno mira ahí tenemos súper cool esto yo lo voy a dejar sin el ground projection para mientras a otra cosa importante los ground projection es de que tu hri pues tenga alguna algún reticulado o azulejo pero que se note que es un suelo porque si no va a estar actuando de manera bastante raro entonces para tomar eso en cuenta ya tenemos eso yo le voy a quitar el ground projection ya lo tenemos así bien básicamente son estas cosas que podemos hacer acá podemos darle background blur para que tengamos un fondo así borroso que nos puede simular bien o también nos puede servir para imitar un depth of field nos puede servir y podemos pues moverle la amount la cantidad mira eso es bastante interesante bueno básicamente esas son cosas que podemos hacer con el hri ahora si no quisiéramos que lo lo hemos hecho en v-ray solo que en esta vez con un estándar y un skyline acá en el skyline pues igual tenemos la opción acá introducir nuestro hri entonces ya solo lo ponemos acá nomad y ya lo tendríamos yo mientras lo voy a seguir utilizando como lo tenemos me gusta así entonces cosas interesantes vamos a hablar de los materiales ahora como verás son materiales de física los que tenemos que usar y ahora hay una opción bastante interesante de que tenemos acá en material general donde están los físicos material de que ya hay para introducir los materiales pbr los materiales pbr son de física o teis rendering o sea que van a actuar físicamente como en la vía real y nos van a brindar una cantidad de canales que vamos a ver a continuación entonces voy a generar un material pbr tenemos este material pbr y mira acá ya está súper simplificado todo porque ya tenemos sólo para ir colocando nuestro base albedo una diferencia que a veces hay este que está el albedo y el difuso lo que quiere decir es que el albedo el difuso y el albedo lo que muestran es el aspecto de la textura de nuestro material voy a poner el material que vamos a poner para mostrarte digamos acá tenemos este material pues es el difuso a ver que cargue esto por favor nooo entonces acá tenemos algo que puede ser el difuso o también el albedo pero la diferencia entre difusos y albedo es de que el difuso en algunos casos pueda que contenga un poquito de ambient occlusion como se ve acá que el ambient occlusion es como un poquito ese sombreado para que sirva que de un relieve mientras que el albedo no tiene nada de información de ambient occlusion es la textura el aspecto en bruto entonces ya que tenemos esto mira que sencillo es crear un material ahora con este nodo vamos poniendo solo arrastramos la imagen a donde tiene que ir y ya se nos crea un bitmap automáticamente vamos a hacerlo para los demás acá si te das cuenta tenemos roughness acá tenemos glossiness pero lo podemos cambiar acá de glossiness lo voy a poner a roughness y ya se me cambia entonces el roughness donde va el roughness ya tenemos el roughness y el normal donde va el normal voy a poner acá y también tenemos mapa de ambient occlusion entonces lo vamos a poner también y pum ya tenemos un material sencillo de realizar y tal vez que se hizo en menos de un minuto entonces es bastante usual es bastante útil este este nodo ya tenemos este material y ya está listo para ponerlo en nuestra estatua y mira esperamos que cargue un poquito ahí se está cargando pero ya basta y ya lo tenemos mira wow ya tiene sus mapas normales ambient occlusion difuso todo entonces estos nodos son bastante útiles tenemos también el otro nodo de que es el de metal va dirigido para hacer conductores todo lo que es conductor pues son los metales bueno ya que sabemos esto de los metales digo de los materiales entonces vamos a ver ahora ciertas opciones que podemos hacer en nuestro visualización de viewport rendering si nos vamos acá vamos a ver que tenemos esto de pre view presets el pre no sé qué es pero vamos a ver acá ya teniéndolo acá tenemos una gran variedad de opciones que digamos si acá si no te gusta este flickering que está haciendo que está ahí para tirar como luces lo podemos quitar acá en progressive skylight y ya no sea lo que pasa ahí es de que estamos perdiendo como ciertas sombras que nos brindan el progressive las estamos perdiendo pero ahí también pudiéramos poner en nuestro ambiente occlusion acá vamos a ver esta opción y podemos subirle el radius acá si le bajo pues mira se ponen más sombras también tenemos intensity y fade si vamos moviendo ahí podemos irle maniobrando voy a dejarlo como estaba y también tenemos samples mira para tener menos ruido si te das cuenta voy a poner el progressive siempre que da este siempre que se va interactuando las sombras aparece un poquito de ruido pero se va rápidamente lo podemos ir configurando mejor y eso lo hacemos acá en el high quality podemos ponerle pues más tal vez de 4 sube más la calidad voy a dejarlo otra vez en default tenemos también bloom pero bloom en este caso no se nota mucho creo que si le pongo un material metálico creo que si va a tirar un poquito de bloom vamos a probar voy a poner este y le vamos a subir el meta un es al 1 para ver si nos proyecta algo de bloom y no no nos está proyectando bloom pero bueno en esta escena estaba probando el efecto bloom y acá sí funciona vas a ver acá le damos boom bloom y mira cómo hace el efecto ya que este hri si está haciendo que refleje luz en el objeto entonces acá puedes ver cómo afecta y el efecto tan interesante que nos da el bloom y bueno más cositas que podemos hacer acá pues renderings levels basic ciertas cositas pero lo que más eh más podemos modificar y nos nos da resultados más notarios pues es acá donde vimos tenemos acá eh preferences otras preferencias y podemos poner acá cosas que nos interese eh tenemos acá también otro que está acá arribita y este nos puede interesar para que las texturas tengan pues mucha más resolución textures map le podemos subir acá un 2k igual a las procedural maps lo podemos subir vamos a dejarlo ahí y ahora pues algo que nos pudiera interesar hacer es cómo guardar el render porque no sólo lo vamos a tener así sino que nos queremos guardar el render y para eso nos vamos a ir acá donde dice el más y tenemos el de create preview porque como te digo estos los toman más como que si fuera para preview pero si te das cuenta esto ya nos da un resultado pero más que aceptable vamos a darle acá create preview y acá podemos o capturar una imagen que nos va a capturar toda la imagen vamos a poner como prueba 01 grab y mira ya tenemos ahí una imagen lo malo de esto que es una imagen en sí de nuestra ventana ahí está las letras ahí está que lo estamos seleccionando y así entonces la manera que lo podemos guardar mejor es acá en create preview animation obviamente si tenemos una animación pues nos va a renderizar toda la animación pero acá digamos si solo quisiéramos acá dice active time segment entonces si tuviéramos la animación hecha ahí ya no lo agarra automáticamente pero digamos acá como solo tenemos pues una imagen que frames abarcaría solo el 0 entonces de 0 a 0 de ahí lo único que nos interesaría pues es subirle acá high quality ya lo tenemos y tal vez image quality a un 200 para que nos quede mejor guardamos acá a una ruta y create y básicamente ahí ya tendríamos nuestra imagen bueno ya vimos que esta herramienta es súper potente para generar renders a tiempo real no nos está costando nada de tiempo puede que en algunos casos si ya tenemos mucho puesto pues sí va a requerir bastante del equipo de la computadora pero en sí es una herramienta súper potente y que espero que te sea de bastante utilidad muchísimas gracias por ver este vídeo no se te olvide suscribirte al canal y también seguirme en mis redes sociales soy Valerio Lee te mando un abrazo crack pooh